Hola amigos, el día de hoy les mostraré que comen mis gatitos esfinge. Comen en pollito en caldito, no se le puede echar nada de cel y solo cocinarlo en agua. Así comen su proteína y a la vez se hidratan. Los gatitos esfinge necesitan comer mucho en espez grasas para reguilar su temperatura corporeal, sean más calientes que en gatito norm. Si este video recibe mucho apoyo, subo que más comen mis gatitos no se esperan, seguro que es su otra comida. Muchas gracias por ver.